Muy buenas a todos en el ter... no, en el segundo vídeo de Minecraft Iba a decir tercero porque yo hice uno aparte Pero que al final lo he dejado en privado porque no me convencía todavía He de mejorar mucho a la hora de grabar Minecraft Y esto empieza en 10 segundos, así que a ver si hay suerte Esta vez si conseguimos hacer una partida más decente, que ya toca Venga va, rápido, vamos Una espada, me cago, ahora muy bien Joder, que 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 Madre mía Así es como se empiezan en los juegos del hambre Como un novato de pacotilla Me piro, a ver si encontramos Algo, joder, la gente Está toda por aquí A ver si se esparce más Estoy yéndome No sé, la verdad es que no conozco este mapa Solo de vídeos, pero nada más Nunca lo he jugado yo, así que Vamos a hacer una partida Tonta, ya os lo digo yo No te dan un periodo de desgracia y ha terminado, así que ahora me pueden matar Y me queda poco tiempo A ver, esta puerta está abierta, eso es mala señal Alguien ha entrado Bueno, una espada Así me cargo a ese tío Vamos, va, va Esta es mi partida Lo siento, pero esta es mi partida Esta es mi partida Se acabó, se acabaron las tonterías Esta es mi partida, cabe aquí Uy, nada, no Vale, que susto, joder Ah, sí, que me han dado Uy, espera, es que no podía hablar No, a ver Esto Esto es arriesgarse, tontamente Necesito comida Nada más Fuera de aquí Fuera de aquí Que tiene más pinta de trampa Y voy a caer como un oso perdiguero Eh, a ver Aquí ya hemos estado Nos piramos Necesito comida Si no estoy más perdido que nada Bueno, por lo menos hemos matado a alguien Hay que empezar con buen pie A ver Yo veo los tags No sé cómo decirlo De la gente Comida Voy a comer Es lo principal Si no, los corazones no aumentan Muy bien Venga, va Aquí habían botas A ver Rápido, rápido, rápido Necesito una espada mejor La de madera no ayuda mucho Uy, ahí hay un cofre Ese cofre estará más visto Que el TVO Ah, pues No te creas Bueno, hemos pillado más comida Vamos a ir por aquí Intentaré no alejarme mucho De la gente O del mapa Porque Luego no me encuentra nadie Así que El plan es encontrar a gente Ir matándola Ir reequipándose bien Eh, intentar Ganar Pero eso ya Es más complicado Ah, este mapa Si lo jugué, ¿no? Y creo que fue La primera partida Que hice A ver, vamos a comer Porque esta zona De bosques Me suena Bueno, vamos a ver Si nos encontramos Con alguien más Vamos a mirar Un momento Cuanta gente queda Joder Quedan 13 Han muerto 8 Y yo sigo vivo Eso es muy positivo A ver Si tenemos más suerte Esta vez Debería acercarme más Por aquí Y ir con cuidado Me pueden pillar Por sorpresa O con suerte Pillaré yo Por sorpresa Alguien Ja Venga va Así corro Corre Venga va Estoy yendo por el borde Del mapa Estoy haciendo un bordeado Aquí No sé si habrán cofres Bueno Este mapa Creo que muy 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 grande No es Así que He de tener cuidado Porque bajan rapidísimo Los muslitos Toma ya Vamos a ir andando A ver Si encontramos Este sitio Es para hacer parkour No lo sé Pero yo de parkour Ahí hay alguien Voy a morir Y lo sabéis Antes de que suceda Joder Pero tío ¿Qué? Ah Pues nada Muy bien Me meto aquí Como el que no quiere la cosa Un cofre Voy a dejar la tontería Muy bien Joder Joder El ratón no me va bien Y dejo el Uy A ver A ver Tranquilidad A ver Rápido 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 He de coger esto A ver Dejaré todo esto Fuera 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 No tengo una espada más buena que esta Joder Vaya mierda Bueno Tengo un derpel Vamos a intentar Organizarnos Que esta partida Debe ser nuestra A ver Estas botas Por estas Vale Rápido Está Aquí nada Muy bien Ya está Comemos Bueno 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 Pues yo pensaba Que me va a matar El tío Parece que le quedaba un toque Y aún así Ha atacado Eso es lo que le llamo yo Ser un guerrero Ole Muy bien Venga va Vamos a salir de aquí No hay nada más ¿No? Nada Hostia Me he dejado esto A ver Tranquilo 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 La espada Está aquí Joder No sabía que tenía la espada Esta Que poco me fijo A ver Antes de salir Voy a fijarme Cuantos quedamos Seis Espléndido Joder Oye pues estoy haciendo Una partida bastante guapa A lo tonto A lo tonto Aquí nada A veces hay que mirar alrededor Hacer una vista 360 360 grados A ver Si nos encontramos Con alguien más Esta partida Está quedando más decente El problema sea Que alguien tenga Una espada de metal Bueno de hierro Digo metal No sé por qué A ver Vamos a subir Lo importante ahora Es fijarse Si hay alguien cerca Para eso tenemos que Echar la vista aérea Ah mira un cofre Alguien ha pasado por aquí No veo a nadie No me arriesgaré a pasar Por aquí arriba Porque Como me den con el arco Me voy a tomar por saco Bueno a ver Tengo dos enderpearls Pero luego nunca las utilizo Y nos puede venir bien Por si alguien Nos da caza Y nos queda poco De vida Ala venga va A ver si encontramos A más gente Joder No me esperaba esto Ni de coña Hemos matado a dos ¿No? El problema es que tengo Los auriculares Que no me suena nada Porque todavía no sé Configurarlos Y me pueden Reventar Porque no escucho bien El juego No oigo Eh No escucharé pasos Ni nada A ver Vamos a ver Esta zona Están ruinas A ver si hay algún Cofrecito Yo toco palancas Pero luego nunca pasa nada No sé para qué están Nada No tiene sentido Te digo yo que Pues nada A priori no se ve Ni un cofre Ni nada He encontrado Tres palancas Pero no sirven Para nada No tiene sentido Bueno bueno Pues nada ¿Y eso? Nada Vámonos de aquí Vamos a intentar Ir ahí arriba ¿Estos son palancas? Ah no Estos son como candados No lo sé Vamos a intentar subir A ver si hay algún Cofrecito Sube No puedo subir ¿O qué? Si, si Se puede Yo soy tonto Ahora A ver Vamos a entrar aquí Tenemos que Echar una vista Bastante bien aérea A ver si encontramos Alguien cerca Y por lo menos Probar suerte Con el arco Porque yo con el arco Soy muy malo Ey me joder 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 Bueno Acabamos de confirmar Lo novato que soy Pero de la manera es patética O sea A ver He caído Oye No he muerto ¿Por qué sabe mis cosas aquí? Tío Esto Esto está mal hecho ¿No? Pues nada Vaya book Esto sí que Es aprovecharlo No me jodas En la vida vais a ver algo Similar a esto Porque sigo vivo Una vez he muerto O sea No tiene sentido Pero vale Perfecto Por mi perfecto Vamos a equiparnos Ahora Si alguien ve este vídeo Que me explique Que ha pasado Porque yo no No le encuentro sentido Así que Si alguien lo ve Por favor Que me lo explique Porque no tengo ni idea De lo que ha pasado O sea He caído Tampoco creo que era Una caída tan alta Como para morir Y supuestamente muerto Lo que pasa es que Me dejaban coger las cosas Y todo No tiene sentido Bueno pues nada Vamos a aprovecharlo A ver si yo realmente he muerto Y estoy como un fantasma No lo sé Pero vamos Nos han dado una segunda oportunidad Tenemos que coger las cosas Que habían caído por ahí A ver Necesito mi espada Yo flipo Ahí hay alguien No comas más A ver ¿Dónde me he caído? Mira un cofre He caído ahí Es que quiero mis cosas Joder Ah no He caído aquí A ver Cuidado No No, no, no No tengo ni idea Estoy por bajar Estoy por bajar Primero voy a equipar esta espada Que es con la que me he quedado Y voy a coger en el cofre este A ver Las pertinencias Venga Perfecto Lo que no entiendo Es que ha pasado Tío Pues nada Yo aprovechándolo todo Vamos a Oye A ver si ha sido el lag El lag me ha ayudado Va a mi favor Porque la verdad Ha sido sorprendente A ver ¿Dónde me he caído? Mira Estas botas serán mías Eso me falta Ah Mira esta pechera es Muy buena Fuera esta ¿Y la espada? La espada es lo principal Joder ¿Dónde cojones está mi espada? A ver En serio ¿Dónde está? A ver si alguien la ha pillado Pues no sé ¿Qué cosa más rara? Bueno No sé Vamos a continuar Pero mi espada No la encontró Me tendré que conformar No me puedo cojar Quejar La verdad Me han ayudado No sé cómo ¿Cuánta gente queda? A ver ¿Qué dices? Yo creo que ya se ha acabado La partida ¿no? Pero me ha aparecido Ver a alguien No tengo Oye No me dejan observar eso Y yo antes he visto un tag O sea He visto a alguien por aquí A ver si me encuentro a alguien Y lo puedo matar O me veo O no me veo Yo qué sé Pero esta partida es rarísima ¿Rarísima? No Lo siguiente Cosas más raras No sé si habréis visto Pero No puedo comer ¿No? No No puedo comer No, no No puedo comer Y por aquí no puedo subir Necesito encontrarme Alguien para salir De dudas Si Pero que no Uy Joder Alguien ha muerto aquí A ver Voy a sacar Buah Valledazo de pechera Madre mía Bueno Pues ya me da igual A otra Espada Teniendo esta Si tuviera otra de metal Bueno De hierro Que no sé qué digo Con metal Podré craftearme una espada Pero no sé si estoy Considerado como muerto O no He de limpiarme O sea En plan Tengo que dejar todo esto En un cofre Porque hay mucha basura A ver Cosas más raras A ver si me encuentro con alguien Ni siquiera sé cuántos quedan vivos O muertos Eh Porque No encuentro a nadie A ver si va a ser que Estoy considerado muerto Pero que estoy actuando Como si estuviera vivo Venga Vamos a ir Directos al grano Me voy a ir a la ciudad aquella Donde estábamos antes Así que rapidito No quiero salir de dudas Vamos a ir por aquí Porque esto es acojonante Ni siquiera puedo ver cuántos quedamos muertos Cuántos quedamos vivos Mejor dicho Ok Yo me estoy considerando muerto ya Pero bueno Venga va Tres players No sé si esto significa Que quedamos tres O eso es de otra partida No lo sé Porque esto es más raro Encima me estoy quedando sin comida No puedo ni correr ya Joder Lo que me faltaba Eso creo que es de otra partida O sea Esa información que te dan abajo Estoy ahora mismo En el centro Y yo ya no sé si arriesgarme o qué Ah Aquí hay alguien ¿No? Había alguien Yo he visto un tag O sea El nombre de una persona he visto Eso significa Ellos No sé si me verán Supongo que sí Debe estar aquí Hay alguien ahí abajo Esto significa Que hay alguien más Y si eso sí Vamos a comprobar Que me pueda Ver Estoy arriesgando mucho Alguien me ha dado Eh, eh, eh Hostia tío Que he matado a otro Joder Esto es acojonante A ver No sé cuántos quedamos Tranquilidad Pero bueno A ver Eh, ¿qué hago yo ahora? ¿Tengo comida? No No tengo nada Ni siquiera puedo He visto un cofre aquí Voy a ir rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Vale Fuera, 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 fuera Todo esto no me sirve Fuera, 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 fuera Todo esto limpio Esto no lo quito Porque esto Evitaré que lo coja alguien más Para que no le den más oportunidades Bueno, esto me da igual Creo Sí Me da absolutamente igual Oye, pues estoy vivo, tío O sea, me han dado una segunda oportunidad Por la cara Y esto ha quedado corroborado en el vídeo Así que lo vais a poder ver Que cosa más rara Necesito comida Y no puedo ver cuántos quedan No tengo acceso Bueno, pues nada No sé Vamos a continuar A ver si acaba la partida Y solo quedo yo Y tampoco me informan Porque Esto es más raro que Que un huevo retorciéndose En otro huevo No sé ni lo que estoy diciendo Porque todo está tan confuso No puedo correr No tengo comida A ver Pero he matado a tres o cuatro Puedo decir que nadie me ha matado Eso está claro Me mato, me mato yo mismo No hace falta que me mate nadie Así que Por eso no me preocupa Vamos a ver Estoy en el centro Pero no veo a nadie A ver si alguien Tiene Uy, qué susto A ver si alguien tiene la osadía De aparecer Voy a ver si ha quedado algo En algún cofre de estos de en medio Nada Nada Vamos a ver Si me encuentro algo O alguien Porque de momento Esto es La leche Pues nada Vamos a tener que seguir Si no haré una transición Hasta que me encuentre con alguien Para que no se haga pesado Así que Vamos a ver Esto parece un vacileo A ver, voy a preguntar Así Hostia Ahí hay alguien A ver si obtengo respuesta Para que si Ahí hay alguien Y no Bueno, bueno Este me va a matar Porque no puedo comer Ni nada Ahí estamos Voy a intentar Reventarle Vamos a demostrar Que soy bueno con el arco A ver si Se aparta No sé Qué cojones Se estará haciendo Se está crafteando algo Es mi oportunidad Voy a ir a por él No puedo correr No puedo hacer nada más Se ha hecho la espada Estoy muerto Venga, va No Ahora sí, parece que sí que he muerto Joder Ha sido una grandísima partida Muy bueno, no puedo ver quién ha sido Pero genial Ha sido espléndida, fabulosa Me han dado una oportunidad y la he desaprovechado Pero vamos que por lo demás lo he hecho todo bastante bien El tío se apartaba No sé, a lo mejor estaba a un toque o a dos Pero aún así yo hoy me voy más contento Por lo menos he intentado hacer una partida más apasionante Más interesante y más emocionante No sé si lo habré conseguido Yo creo que sí, en comparación con la primera Así que espero que estéis contentos de alguna forma Espero ir mejorando poco a poco Y a veces hablo tan rápido que no me entero ni yo de lo que digo Pero bueno, nos veremos en el próximo vídeo No sé de qué será, pero espero que os guste Que lo disfrutéis, que paséis una gran noche Y que os vaya todo genial en la vida ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Adiós, chavales!